Escóndete abajo del techo, quédate ahí, no te muevas, el brazo escóndelo, el brazo escóndelo que te está viendo el brazo, quédate ahí, quédate ahí, no te muevas. Estoy yo como los primitivos cogiendo palomas. Pero ella no se va porque yo no he dicho que se va a volar. Ay Dios. Ahí no te muevas que ella va a entrar. Chino, se me cae el brazo. Debe estar cansado de estar de aquí. No, no, no. Yo soy un guerrillero. Ahí va, ahí va, espérate, espérate. Ahora, ahora, tráncala. Ahí están, caballero, así coge chino. Cierra el clavo. Así coge chino las palomas, ahí lo vieron. Así example.